Aunque tu ausencia, aquí estoy, íntegro aunque aislado, dejando tras de mí el murmullo de las horas fluctuando entre diversas emociones, vibrando ante pequeñas sensaciones, mi voz emerge ante el tumulto de errantes pensamientos que acortan las distancias al pensar tu nombre, el viento de los tiempos en tanto me susurra secretos al oído, cierro los ojos, recuerdo los instantes, y voz siempre presente, aunque tu ausencia, Marcos Bausa.